Hoy, loco que soy, no lo aguanto más, en tu piel Manten los silencios, que harán todos mis sueños Déjalo, déjalo, conmigo estás perdido Déjalo, déjalo, conmigo estás perdido Quiero que no, quiero que no, es una prioridad Déjalo, déjalo, soy un seré, no lo sigo Hoy, ¿de dónde voy? No va a acabar mal, si tú sigues sin saber Déjalo, 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 conmigo estás perdido Quiero que no, quiero que no, es una prioridad Déjalo, déjalo, soy emoción Ah, 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 ah ¡Oooh! Voy a partir Voy a partir ¡No es que me han dado! Voy 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 Voy